¿Qué tú crees? Nosotros hicimos un trato y quedamos en vernos la cara otra vez Después de unos años regreso y me encuentro que tienes la van al revés Controla tus impulsos en el arrebato Yo a ti te conozco bien, es más, te cuento acá tú has sido guapo Chamaco, güero, en la pista nos cogemos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Ok, chamaco, güero, en la pista nos cogemos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Ok, chamaco, güero, en la pista nos cogemos Después de unos años regreso y me encuentro que tienes la van al revés Controla tus impulsos en el arrebato Yo a ti te conozco bien, es más, te cuento acá tú has sido guapo Chamaco, güero, en la pista nos cogemos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Ok, chamaco, güero, en la pista nos cogemos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más de un fuerte venceremos Te veo no más abajo y sin freno, yo vengo más abajo y sin freno Yo vengo más abajo y sin freno, porque meyllas Todo solo se vengo de caer y esquenta Cuando me 12 Ahora me toca a mí, que pase lo que vaya a pasar, voy pa' divertir, se acabó tu carnaval, ahora me toca a mí, que pase lo que vaya a pasar, voy pa' divertir, se acabó tu carnaval. ¡Chau! pero no somos igual a que parezca de cogercia, de salen afuera, si no te vienes fuera, no confesca, donde la carrera no se esfuerce, me suele la tripa de que pase a mi gente sin vivir, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, ahora mejor a ti, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, Recora a tu muchacha, que cuando pide la mujer, no va a tirar ni tu carnaval, Recora a tu muchacha, que cuando pide la mujer, no va a tirar ni tu carnaval, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, que pase lo que vaya a pasar, por favor y de ti, se acabó tu carnaval, Haga pena, cuba tu barriga, haga pena, que coja tu muchacha, que cuando pide la mujer, no va a tirar ni tu carnaval, solo, evacúa tu barriga.